La oscuridad tiene sus propias historias y se las traemos aquí en las Voces de la Noche. Un tráiler nodriza por un descuido jaló diversos cables de un poste de telefonía y tumbó cuatro, entre ellos una torre de videovigilancia C5. El percance se registró sobre Avenida Patria a unos metros de Avenida Acueducto en la colonia Sar Bernado de Zapopan, en las inmediaciones de un popular centro comercial. Los cables de firma óptica terminaron en el suelo. Lo que provocó que un motociclista que no tenía cuidado se fuera hacia el piso después de que su moto quedara atrapada. El joven de entre 20 a 25 años fue atendido por paramédicos particulares, quienes indicaron que su estado de salud era estable y solamente presentaba raspones y una herida en pierna. Sin embargo, no fue trasladado a un hospital. El lesionado prefirió esperar en el punto hasta la llegada de sus familiares. Al lugar arribaron policías de tránsito, quienes retuvieron al conductor de la nodriza, quien tendrá que responder por daños a la infraestructura del estado. Sobre calle Fuente Filita y Madre Perla, en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante, en Zapopan, se registró un incendio abrasador que afectó tres departamentos. A nuestra llegada encontramos esta torre de departamentos con el segundo piso totalmente involucrado y se creía que el tercero y el cuarto debido al humo y las flamas. El habitante del domicilio donde iniciaron las llamas se dedica al reciclaje de cartón y plástico. En un principio se habló que estaba atrapado en una habitación, pero tras una búsqueda rápida, esto se descartó. El fuego alcanzó a afectar otros dos apartamentos de manera superficial. Solo se chamuscaron ventanas y las áreas exteriores. Pese a lo vistoso del fuego, las viviendas no sufrieron daños estructurales. Pues parece ser que así a simple vista no hay daño estructural, únicamente los enjarres. Ya pedimos de nuestra coordinación personal de dictaminación para que determine lo que sí el primer departamento, pues no hay filtración de agua o algún daño por la temperatura. No se registraron personas lesionadas o afectadas por el fuego. Los bomberos, tras realizar los trabajos de enfriamiento, se retiraron del lugar. La policía de Guadalajara detuvo a dos personas que cristalearon un auto. El hecho se registró en las inmediaciones de la colonia Verde Valle de Guadalajara. Una femenina a los cuales le señala a tres sujetos, los cuales mencionó que acababan de robar de su vehículo, alcanzando a detener a dos de ellos, un tercero corrió con varios objetos. Al verificar se percatan que causan un cristalazo, un cristal trasero, de donde se llevaron algunos objetos. Durante la búsqueda de un tercer sujeto que habría escapado con el botín extraído del auto, los oficiales tapatíos descubrieron otros tres coches con cristalazos. Se cree que todos tendrían relación. Uno de los detenidos aseguró estar de paso porque es orundio de Tijuana, mientras que el otro varón afirmó vivir en una colonia próxima de donde delinquieron. Ambos sujetos serán presentados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de la investigación correspondiente. Producto de una falla mecánica, una camioneta tipo pick-up de modelo atrasado ardió en llamas sobre las calles Trigo y Chícharo al interior del mercado de Abastos de Guadalajara. Al lugar del incendio arribó personal de bomberos de Guadalajara, quienes se encargaron de combatir las llamas con chorros de agua a presión. Tras sofocar en las llamas, realizaron trabajos de enfriamiento para posteriormente retirarse del lugar. La camioneta quedó totalmente reducida a cenizas y no se registraron lesionados o personas que necesitaran alguna atención médica. Con imágenes de Javier León y edición de Eduardo Jarquín, estos fueron los hechos más trascendentes que se registraron durante la noche y parte en la madrugada y que forman parte ya de las voces de la noche. Javier León y edición de Eduardo Jarquín